Y a bailar y a gozar con el auténtico cuarteto continental Claro que si, el de las cubias pegaditas y con mucho sabor Mala, mataste mi cariño Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tu estarás Mi sentimiento por ti, ya no existirá Y cuando llegue la noche, sola tu estarás Mi sentimiento por ti, ya no existirá Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Y ahora sí, con mucho cariño Pero no para ti, porque tú eres mala Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala, apartate de mi, ya no te quiero en mi camino Gracias.